Buenas chavales, le habla PJLeonel1, vamos a jugar hoy al The Unreasing 3, no sé, The Unreasing 3, vale, vamos a empezar el modo historia, el modo pesadilla da igual, cualquiera de los dos nos vale, la misma historia es igual. Vamos a empezarla de nuevo, yo cogeré modo jugador, vamos allá, ahora pecerá la historia, vamos, ahí es que empieza la historia, vamos a meternos en el mundo zombie. Gracias. Vamos, se está trayendo toda la mierda. Venga, vamos. Vamos. Muy bien, 60 horas tras el inicio de la epidemia. Vamos, 72 horas tras el inicio de la epidemia. Vamos. 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 Aquí comida. Aquí comida. Allí en más hay comida, aquí. Vamos. Comida. Ya vi inglés. Vamos a ver. Vamos. Ahí. Venga coño, corre. Una pala, una pala mejor Pues vamos a entrar a la fuerza Deja de llamarlos tío Toma ya La hemos liado A ver Encuentra una salida ¿Quieres que te mata o qué? Saca la mierda La pala Coge el taladro Taladro Machete Aloka mi casa La pala La pala La pala La pala La pala La pala Machete Ah Vamos Vamos, vamos. Cuidado. Vamos. Vamos. Vamos a pasar. Vamos. Estamos. A ver, aquí. 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 Vamos. 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 Vamos, espai. Vamos, vamos. Vamos, vamos! Toma 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 Venga, suelta esa mierda Ahí Cafecito Vamos para arriba Pistola Táctica Mierda Apala Apala Ahí Toma Toma Agh Toma Es el puto Rambo Hala Vamos a ver que hay que detrás Pistola Un arma Vamos Café Vamos A ver si te podemos ir por aquí Vamos No sé No sé Pistola Aquí no podemos ver Vale, vamos por aquí Aquí sí Machete Ahí, ahí Utilizar la pistola para no Llamar su atención Aquí Toma, toma Toma, toma por saco A ver, a ver, por aquí No, no sale Por aquí Por aquí, vamos Bien, veamos Te llevo bien, encima es el único plebiscito equivocado Es que eres un pringado, tío ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? La que hemos liado, Dios ¿Ahora qué? Ahorita como cohanes en el mismo Si, si, me ahorita Corre tu solo Por miedo ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Buen principio Buen principio Para empezar ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se acaba de extrañar un avión Ya estamos por saco Más muerto ¿Qué es un placer? este es el macho del barrio bueno chavales dejamos la primera parte aquí empezamos con la siguiente parte en el siguiente vídeo ha sido un placer haber disfrutado la promo del primer del inicio del juego la segunda parte la continuaremos en la segunda parte del vídeo pues hasta el siguiente vídeo muchas gracias y